líder o el campeón, mejor dicho, el actual campeón del fútbol colombiano. Gustavo Martínez, te saludamos nuevamente y a ver, intentanos explicar qué le pasa al campeón, qué le pasa al Atlético Bucaramanga porque ha tenido un inicio de torneo de pesadilla. Como dicen, la popular campeonitis está presente en el equipo. Saludos, Gustavo. Tal cual, Erepta, el síndrome del campeón que generalmente esta situación suele suceder cuando van a referenciar una nueva campaña. Yo creo que Bucaramanga sorprendió bastante, no sé si esté dormido en los laureles o la realidad es que siga todavía con los efectos secundarios que hace un festejo porque el juego básicamente no ha sido bueno, ha perdido partidos importantes con rivales que pudo superar con autoría en el primer semestre del año y lo que sucedió en el partido contra Once Caldas, que tampoco es un equipo que esté pintado en el torneo porque es nada más y nada menos que el puntero del campeonato, fue más cuestión de concentración. Dudamel está muy preocupado en conferencia de prensa luego de la caída ante Santa Fe en condición de local, manifestaba estas dificultades y bueno, la gente está muy contenta con lo que resultó haciendo el Bucaramanga pero con el paso de los partidos, usted sabe cómo es el hincha que prefiere que el equipo gane independientemente que se haya hecho un buen proceso pero habrá que refrescar, habrá que buscar soluciones porque de a poco se van pasando los partidos, las fechas se incrementan y el Bucaramanga está lejos incluso de los lugares de clasificación a las siguientes fases está cediendo mucho terreno y es lamentable que un equipo que jugó muy lindo en el primer semestre esté viviendo por esta situación con juegos un poco inconclusos, no hay una idea totalmente vistosa en el campo y eso desanima mucho al equipo. Ahora hay que hacer trabajo de Dudamel de recapacitación, de ánimo porque la carrera todavía es larga y todavía por suerte el campeonato está en las primeras jornadas si se confía Bucaramanga lamentablemente quedaría fuera de cualquier posibilidad buscando la estrella de Navidad de este 2024 compañeros Está bueno eso, la estrella de Navidad En otro partido atlético nacional lo vimos acá muy categórico como local ante los Patriotas Exactamente, Mauricio Nacional que no tendrá actividad por la reforma de los estadios colombianos por el Mundial Sub-20 femenino tiene confirmado ya que el 7 de septiembre se va a medir ante América de México un amistoso muy interesante que ya desde suelo mexicano le ponen un componente de que se van a jugar dos de los más equipos representativos y obviamente nacional con semejantes figuras repito en conferencia de prensa anunció que tenían que ganar teniendo en cuenta los últimos resultados también venía muy medio flojo este equipo en los últimos partidos pero ante su gente logró tres puntos que lo depositan en las primeras posiciones del campeonato se va a medir también en unos buenos momentos para preparar este partido contra los mexicanos le servirá teniendo en cuenta que va a estar libre en varias fechas por las cuestiones que ya anteriormente les mencionaba a ver qué pasa con Nacional uno de los equipos que es tradicionales del fútbol colombiano y hace nada más y nada menos que un año y un poco más estaba jugando por las definiciones del rentado cafetero Perfecto, Gustavo, así está la actualidad Atlético Nacional que incluso está compartiendo ese liderato con Once Caldas aunque compartidos más en comparación al líder Gustavo, como siempre es un gusto que nos acompañes un abrazo a la distancia Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube